Dicen que te aman, que son parte de tu aura, y con tu luz se restauran por donde quieran que vayas. Continuamos con más de Entre Noticias, dedicando nuestro espacio a la celebración del Día de la Chinita. Seguimos aquí en el estudio con el padre Honegger Molina, párroco de la Iglesia La Boyera, además vicario para las comunicaciones de la Arquidiócesis de Caracas, comunicador social y profesor además de teología de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre, dejábamos una pregunta abierta en el segmento anterior y era la importancia de continuar celebrando en cada región este tipo de fiestas católicas, de cumpleaños, de vírgenes, apariciones además. Sí, bueno, podemos ver que Venezuela de alguna manera está con la presencia de la Virgen María por todas las regiones. Lo hemos visto en el oriente con la Virgen del Valle y toda la fuerza que eso tiene. De igual manera en el centro del país, con esas dos presencias en los llanos de la Virgen de Coromoto y en Lara, en Barquisimeto, concretamente con la Divina Pastora. Y fíjense que todas ellas tienen, digamos, como esa conexión común de la cercanía con la gente, de la identidad que favorece el culto a la Virgen María. Pero es que además, es porque bíblicamente es así. María fue la que motivó a Jesús, a su hijo, para que hiciera el primer milagro en las bodas de Caná. Y tiene muchos elementos con todo lo que nosotros buscamos en María. Es decir, está presente en la familia, es la que pasa una situación de tragedia, de dolor, de enfermedad o de ausencia de algún bien en la casa, a una explosión de alegría, de celebración, como fue las bodas de Caná. Se había agotado el vino y sin embargo la Virgen María hace que sea posible, digamos, poner la alegría, la festividad, la celebración, además en abundancia, en esa familia de las bodas de Caná. Pero así María está muy presente, pues, en todo lo que es la devoción, como lo decía Mariano Parra, del pueblo latinoamericano. Y nosotros en Venezuela debemos destacar que la única imagen que no tiene una explicación de intervención humana es la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, porque todas las otras han sido traídas de España o elaboradas o pintadas o talladas por misioneros franciscanos o frailes dominicos o evangelizadores que venían del viejo continente a nuestro país. Entonces, todas tienen, digamos, aunque aparecieron de alguna forma en ese momento en el agua o en algún lugar donde la hayan descubierto, sin embargo, la intervención humana encuentra, pues, una explicación histórica. Sin embargo, en la Virgen de Coromoto no. La Virgen de Coromoto es la única que trasciende cualquier posibilidad, digamos, de explicación humana. Pero lo importante para esta celebración es que la Virgen María nos invita a nosotros a prepararnos para la llegada de Jesús ahora en los días navideños. Eso es lo fundamental en estos tiempos. Y ya vamos a hablar un poco de eso porque además, entiendo, tienen una actividad para este próximo 1 de diciembre. Padre, y lo decíamos al principio, estábamos conversando con María Bayole, ella es una emprendedora. Ella tiene un proyecto de detalles hechos, pues, dedicados a las vírgenes. Dice, no hay milagro que la Virgen María no pueda cumplir. Por esto mismo, Padre, ya antes de escucharlo a usted, vámonos nuevamente a Maracaibo porque nuestra compañera Lucía Ordaneta, corresponsal del Estado Zulia, está con feligreses. Vamos a escuchar a los feligreses que dicen, que le han pedido a la chinita y por qué agradecen a la chinita. El Rosario de Chiquinquirá, el templo ya colmado de muchos fieles, acá acompañado por un gran número de personas que han venido a agradecerle a la patrona de los Zulianos. Me encuentro con la señora María Juana para que entonces nos cuente un poco de ese significado también a otras familias aquí a mi lado. ¿Qué significa para usted la chinita? ¿Qué le agradece? Los milagros que nos ha hecho en la casa. ¿En qué los ayudó? A obtener las niñas. Y bueno, ven acá todos los niños desde muy pequeños con la manta guajira, la manta guayú. Miren qué hermosa esta bebé, hija de Yuneiki. Yuneiki, ¿qué significa para ti poder estar acá hoy con la chinita? ¿Qué vienes a agradecer? Le agradezco haberme conseguido tener a la bebé, tenerla sana. Y miro familiar, igual que desde hace cuatro años, venimos a agradecerle la salud de mi mamá y este año nos permite traer a mi bebé. Gracias. Bueno, también tenemos por este lado a Valentina. Valentina dice que desde hace muchos años ella viene a visitar a la chinita cada 18 de noviembre. ¿Qué significa para ti, Valentina? A mí me encanta, a mí era virgen, porque yo siempre la veo, porque como mi abuelo se murió, entonces estoy aquí para verla y yo quiero muso. Qué linda, pues trae una rosa en ofrenda para la chinita para agradecerle, pues escuchamos entonces pedirle por su abuelito, que aunque no está físicamente, siempre está en su corazón y la chinita la acompaña, igual la señora Carolina con su hija también vestida de manta guayú. Carolina, ¿has venido desde dónde, desde cuándo estás aquí asistiendo a la chinita? ¿Por cuántos años? Tengo prácticamente siete años, tengo siete años viniendo a visitar a la virgen todos los años. Y ahora vengo porque me ha concedido tener mis dos morochitas. Le doy muchas gracias a ella, que me concedió el milagro. Soy de San Francisco y aquí estamos, agradeciendo a ella, a la virgen. Esa es la emoción, esa es la devoción, Mariana, pues hay que acotar que nos visitan de todos los municipios del estado Zulia, del municipio de San Francisco, Mara, Jesús Enrique Lozada, Lagunilla, Ciudad Ojeda, más temprano algunos fieles y por supuesto seguidores de Globovisión nos saludaban con tanto cariño expresándonos ese amor que año tras año ellos sienten por la chinita y por supuesto este día cuando cumple 309 años es el propicio para entonces venerarla y seguir ofrendándole toda su muestra de cariño. Nosotros vamos a permanecer durante todo este día para que usted participe a través de nuestras pantallas y por supuesto de nuestro hashtag ChinitaPorGB de esta gran fiesta religiosa donde desde muy temprano la chinita ha recibido serenatas y más tarde se estarán realizando o se estará realizando la Eucaristía solemne. Por supuesto, la invitación es para que esté y continúe allí pendiente. Devolvemos este contacto a Caracas contigo, Marjorie. Gracias Lucía, gracias por este contacto y por supuesto por esta intervención de los feligreses. Seguimos aquí conversando con el Padre Honegger Molina. Padre, justamente lo hablábamos, la Virgen María concede todas nuestras peticiones en su tiempo, por supuesto. Por eso dicen el tiempo de Dios es perfecto. Según su experiencia, Padre, ¿qué le piden la gente a la chinita especialmente? Sí, yo creo que estos tiempos que vivimos en Venezuela la gente acude a la Virgen María a pedirle sobre todo por la unión nuevamente a los venezolanos. Esta diáspora que vivimos, pues nadie es ajeno a ella. Todos la sufrimos de distintas maneras, pero la sufrimos, la padecemos. Y yo sí creo que si algo está en el corazón del venezolano es volver a encontrar, no sin igual, pues si no se puede la Venezuela de antes, con toda la prosperidad que teníamos, por lo menos sí la posibilidad del reencuentro de las familias para que vuelvan a producir, a trabajar y a crear en Venezuela. Y yo creo que eso está pues sembrado en el corazón, unido a esa súplica por la salud que tanto golpea al venezolano, así como por la ausencia de alimentos. Pero también hay una petición muy fuerte que es el tema de la esperanza, de volver a creer en las posibilidades de reconstruir nosotros a Venezuela. Ciertamente ha habido un bajón muy grande en el tema de quererse ir de Venezuela como de lugar, significa que aquí no se ven posibilidades de, digamos, hacer familia, prosperar, tener posibilidades de tener una pequeña o mediana empresa. Eso nosotros lo hemos retomado desde los contactos que tenemos con las distintas comunidades de Caracas y para ello justamente el sábado primero de diciembre el cardenal Baltasar Porras, quien está ahora encargado de Caracas como administrador apostólico y pastor de esta, digamos, familia caraqueña, está convocando y él mismo lo está haciendo así por redes sociales, por mensajes televisivos, para que ese sábado primero de diciembre nos congreguemos todos los caraqueños en Chacao, frente al templo de Chacao para tener una misa solemne de un despertar nevideño y un llamado a la esperanza que hace su eminencia el cardenal Porras. Esta eucaristía va a estar acompañada por una pequeña caminata o procesión que sale de la iglesia de Bello Campo, allí en el Buen Pastor, la iglesia de Buen Pastor. El recorrido será desde allá hasta la iglesia de Chacao con distintos cantos, alabanzas, plegarias y súplicas a Dios y a la Virgen para que en Venezuela sea posible volver a la fraternidad, recuperar la democracia y el encuentro pues como hermanos. Padre, justamente es la misma petición en la que coinciden parte de nuestra audiencia que ha escrito a través de las redes sociales, arroba entre noticias GB y es esta oportunidad de que podamos convivir entre venezolanos en un país donde haya la unión, impere la paz sobre todo y la reconciliación que tanta falta le hace a nuestro país. Vamos a leer mensajes antes de ir a la pausa. La señora Flor Guzmán Requena escribe, Mi nieto Gabriel Isaac está cumpliendo mes hoy, Día de la Chinita. Bendícenos señora, tu Venezuela querida. Amén. Amén que así sea. Nos siguen escribiendo a través de nuestras redes sociales, arroba entre noticias GB. Excelente programa, felicitaciones, lindo despertar de todos los fines de semana. También nos escriben otros mensajes a través de nuestra cuenta en Instagram, el señor Freddy Godoy. Saludos, felicidades por el apoyo al emprendedor venezolano. Que mi santa patrona de Chiquinquirá bendiga a todo el equipo de Entre Noticias. Gracias, soy espectador y además estoy cumpliendo años. Bueno, señor Freddy, para usted también un muy feliz cumpleaños. Hacemos pausa, seguimos acompañados, por supuesto, del padre Jonegger Molina. Ya venimos con más.